¡Hey! Les traigo una súper lección. Esto corresponde a mi video más visto en el canal de YouTube y se llama ¿Cómo hacer un ensayo? ¡Empecemos! Primero que todo vamos a definir ensayo. Un ensayo es un escrito o un texto en el que usted desea desarrollar una idea. ¿Le pidieron un ensayo en el colegio o en la universidad? Ah, bueno, entonces usted va a desarrollar esa idea. Es de estilo libre porque usted lo escribe como quiera. ¿Saben por qué? Porque usted en ese caso es el ensayista. Un ensayo generalmente se compone de introducción, desarrollo y conclusiones. Pero no es necesario, es más, es mejor que no vaya el título de introducción ni el título de desarrollo ni el título de conclusiones. Simplemente se desarrolla a manera de prosa. ¿Y qué debe ir en esta estructura? Espera, antes de continuar, acuérdense que ya escribí la segunda parte del rap. Esta segunda parte la voy a subir cuando completemos aquí 500.000 seguidores. ¿Listo? Ahí ya, ya, ya. Continuemos con el ensayo. Entonces, ¿qué debe ir en la introducción del ensayo, por ejemplo? Puede ser la definición del tema y algunos aportes a esa definición. Ahorita voy con el ejemplo. Vamos con el desarrollo. En el desarrollo usted va efectivamente a desarrollar el tema. Puede ser aportándole al tema, ejemplificando, contradiciendo o de pronto dejando preguntas al aire para que uno como lector se quede como, oiga, si no me ha pensado en eso. Y en las conclusiones se debe tener en cuenta, efectivamente, qué fue lo que usted desarrolló en el ensayo y que usted lo dejó como conclusión algo. Entonces, si fue porque contradijo algo, pues lo pone en las conclusiones. Si fue porque aportó o defendió alguna idea, también se pone en las conclusiones. Importantísimo el uso de conectores textuales. ¿Qué son conectores textuales? Allá tengo un video en YouTube. Se llama conectores textuales o conjunciones, no recuerdo. Búsquenlo por conectores. ¿Qué son los conectores? Estas palabritas o expresiones que me hacen unir ideas o párrafos. Por ejemplo, de acuerdo con, de acuerdo con lo anterior, primeramente, así es como, etc. Hay más de 200 conectores textuales. Ahora sí me voy con el ejemplo. Si nos piden hacer un ensayo sobre un tema específico, vamos a poner aquí un ejemplo, un ensayo sobre la ortografía. Entonces, con la ortografía, yo voy a decir, si me pongo a hablar de la ortografía a nivel general, no acabo, me sale un ensayo de 400 hojas. Voy a delimitar el tema, porque yo no quiero irme por las ramas, quiero delimitarlo, especificar. Entonces, voy a hablar sobre la ortografía en los niños. Cómo enseñar ortografía en la edad inicial, por ejemplo. Y ahí sí. En la introducción empiezo hablando de las etapas de su aprendizaje o del aprendizaje de la ortografía en los niños. Entonces, ¿qué pongo en la introducción? Efectivamente, hablo de estas etapas de aprendizaje y además de la ortografía y por qué es importante que desde temprana edad se le empiece a enseñar este tema a los niños. Esa sería una excelente introducción. Allí puedo definir también ortografía y puedo definir también aprendizaje. Ya en el desarrollo me despliego con todas mis ideas de cómo enseñar ortografía en los niños y me ayudo con citas o referencias de autores, porque alguien averiguó sobre esto, investigó sobre este tema y me puede servir o me puede aportar y lo desarrollo. Y en las conclusiones, pues, está muy sencillo, porque de todo lo que dije en la introducción y en el desarrollo, pues, escribo unas tres o cuatro conclusiones. Y para evitar al final el subtítulo conclusiones, vamos a poner un conector. Para concluir, unos tips antes de escribir el ensayo. Guarda este video ahí en el corazoncito o envíeselo, por favor. Yo siempre digo por WhatsApp porque es que yo me guardo videos en mi WhatsApp. Ahí van los tips. Primero, escriba el ensayo en tercera persona. Es decir, no vaya a escribir en el ensayo, yo pienso que la ortografía es importante. No, se debe escribir en tercera persona. Se piensa que la ortografía es muy importante desde la edad inicial, siempre en tercera persona. Segundo, se debe evitar el humor y el sarcasmo en un ensayo, porque entonces pierde credibilidad. Lo importante es desarrollar el tema que se desea. Y tercero, use un lenguaje formal. Es mejor no ser tan coloquial en un ensayo, porque es un documento que requiere de credibilidad. Usted quiso desarrollar ahí un tema. Y que si usted lo escribe en México y lo van a leer en Perú, en Chile o en España, en cualquier parte del mundo, lo van a entender. Bueno, hasta aquí el tema del ensayo. Creo que lo expliqué todo en tan poco tiempo. Bueno, cualquier cosita me dejan en los comentarios por ahí sus dudas. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.